En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Fiesta de la Cátedra de San Pedro. El día en el que recordamos la misión del Papa. Aunque la fiesta más popular del Papa es la de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el mes de julio, sin embargo, esta de hoy, este día 22 de febrero, es cuando recordamos que nuestro Señor hizo de Pedro, de San Pedro, su vicario. Le dio el poder de las llaves y aseguró que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra sobre la iglesia. Pero eso significa que el Papa, cualquier Papa, en el pasado, ahora, en el futuro, es el dueño del mensaje. El Papa Benedicto XVI en su momento se refirió a esto y quiso dejar claro, lo dijo así, que el Papa, cualquier Papa, no estoy hablando del Papa presente, la figura del Papa, cualquier Papa, el Papa no es el dueño del mensaje. El Papa no es un señor absoluto, absoluto, un rey absoluto, que cambia las leyes a su capricho o se las salta. El Papa es el servidor del mensaje. Es el servidor de Jesucristo. El Papa no es el superior de Cristo, sino que es el siervo de los siervos de Dios, el primer siervo de Cristo. Y en lo concreto, ¿eso qué significa? Tenemos que fijarnos en el momento en el que se produce esta primacía, esta designación de San Pedro como vicario de Cristo. Jesús ha preguntado, ¿qué dice la gente que soy yo? Y han dado respuestas diversas. Es Pedro el que, seguramente, que representando, haciendo ese portavoz del sentir común, o quizá el solo, es Pedro el que proclama a Jesús el Mesías, el hijo del Dios vivo. No sabemos muy bien si en aquel momento Pedro era consciente de la divinidad de Jesús. Posiblemente no, pero al menos sí que era alguien especial enviado de Dios. Esa mesianidad que Pedro proclama, esa mesianidad que después era confirmada, especialmente cuando le había resucitado y cuando llegue el Espíritu Santo, esa mesianidad es la confesión de la divinidad de Cristo. Por lo tanto, la primera misión del Papa es confesar la divinidad de Jesús. Porque de ahí sale todo. Por supuesto que Jesús era un hombre, hijo de una mujer. Eso lo veían todos ellos, estaban viviendo con él. Pero ese hombre tenía dentro la naturaleza divina. Era verdadero Dios, siendo verdadero hombre. Esa confesión de la divinidad de Cristo es la primera tarea que se le encarga al Papa. Y eso está directamente relacionado con la defensa del mensaje. ¿Cómo podemos o pueden algunos decir que el mensaje de Cristo está anticuado? ¿Cómo pueden decir que el mensaje de Cristo no tenía en cuenta el avance de las ciencias, por ejemplo? Cuando afirman eso, están diciendo que Jesús era un hombre de su época, de su cultura, con las limitaciones propias de un hombre y también con la influencia de esa cultura en la que vivía. Es decir, indirectamente, están negando la divinidad de Jesús. Si Jesús es Dios, ¿puede equivocarse Dios en sus enseñanzas dogmáticas o morales? ¿Puede equivocarse Dios cuando dice que hay vida eterna? Cuando dice que hay que perdonar al enemigo? Cuando dice no al divorcio? O cuando, más tarde, puesto en boca de San Pablo, que recoge el sentir de la primerísima comunidad cristiana, rechaza, por ejemplo, la homosexualidad. Es que no tenían en cuenta, dicen algunos hoy, los datos de las ciencias. ¿Era Jesús un torpe? ¿Cómo iba a ser Dios? Si resulta que no sabía lo que dos mil años más tarde, supuestamente, iban a descubrir los psicólogos. La misión del Papa, la cátedra del Papa, consiste en transmitir íntegro el mensaje, porque esa transmisión es lo que implica, lo que supone la fe en la divinidad de Cristo. El Papa, lo decía Benedicto XVI, cada Papa es un eslabón en una cadena. No es el primer Papa de la historia. Antes ha habido otros, algunos de los cuales han pagado con su sangre, con el martirio, la fidelidad al mensaje y a Cristo. Después vendrán otros. No hay una iglesia que empieza con este Papa, el Papa que sea. Y lo anterior no vale, no se han enterado de nada. Esa fue la tesis de Lutero. Los anteriores no se han enterado de cómo había que interpretar la Biblia. Yo, sí. Esa es la tesis de Lutero. No se puede decir, con este Papa empieza la historia de la iglesia o con el Concilio Vaticano II empieza la historia de la iglesia. Y lo anterior vale relativamente, si es que vale algo. Los padres de la iglesia, los varones apostólicos, los textos y las cartas de San Pablo, de Santiago, hebreos, apocalipsis, todo eso, incluso los cuatro evangelios, todo eso es material viejo. Nosotros que somos muy listos, siglo XXI, sabemos bien, más que esos torpes antiguos de hace dos mil años. Por favor, ¿qué sabía la gente de hace dos mil años? Nosotros sabemos bien. Esto no es más que pura soberbia. Esto es ponerse en el lugar de Dios y quitar a Dios de su trono. Y la misión del Papa va a ser, precisamente, impedir esto. Cristo es Dios. Es Papa porque proclama que Cristo es Dios, si no deja de ser Papa. Es Papa porque proclama la palabra íntegra, transmitida por generaciones, desde el origen hasta ahora. Es Papa porque proclama y defiende la integridad de ese mensaje, porque es el mensaje de Dios, Dios. Si no deja de ser Papa. Cualquier Papa, en cualquier momento de la historia. No ha sido fácil, no es fácil, no será fácil ser Papa. Bueno, pues tenemos que rezar por el Papa. Y hoy es un día especial para rezar por el Papa, para que sea fiel, para que sea consciente de su responsabilidad, para que no se deje seducir por aquellos que le dicen que tiene que ser moderno o que la iglesia tiene que empezar prácticamente desde cero. Fieles al Papa, rezando por el Papa, queriendo al Papa, para que el Papa sea fiel absolutamente a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Gracias.